que son provenientes desde Alemania y estos primeros cuatro vagones que llegaron a Altamira llegaron en un barco llamado Yokohama, como les comentaba llegaron el pasado 18 de noviembre a Tamaulipas. Aquí vemos ya estos vagones totalmente remanufacturados y adecuados para ser utilizados en el metro de Monterrey como lo vemos en estas imágenes de mi compañero Santiago Espinosa y Alberto Hidrogo. Estos vagones que vemos a continuación fueron embarcados el pasado 14 de octubre para que llegaran a tiempo a nuestro país. Como vemos aquí se encuentra ya el traslado, estos vagones que servirán para dar mayor servicio y atención en el sistema de transporte colectivo del metro. Y bueno, como ya se ha informado también a través del titular del Instituto de Movilidad que ha explicado en diversos espacios informativos de Canal 28 y Libertad 102.1 FM que estos vagones pues se suman a los 24 que se compraron por parte de los que serán remanufacturados, de los que fueron remanufacturados en Alemania y también habrá más vagones, de hecho entre el 7 y 8 de diciembre llegarán otros tres vagones a Altamira y se espera que el próximo 15 de diciembre llegarán también otros vagones, pero estos serán los vagones provenientes de China. Hay que recordar que también se realizó una compra adicional a los 24 provenientes de Alemania, se realizó una compra de 26 vagones nuevos que provienen de China, estos llegarán al puerto de Manzanillo. Como vemos, estos vagones provenientes de Alemania pues se encuentran ya rotulados con todas las especificaciones, con todos los lineamientos, incluso traen ya los logotipos de Metro Rey, los colores azul, rojo, blanco para ser utilizados lo más pronto posible. Y bueno, cabe destacar que estos vagones serán utilizados en cualquiera de las tres líneas del metro aquí en Monterrey, tienen sus características totalmente adaptadas para que las personas puedan utilizarlos y de hecho los conductores fueron capacitados para que se puedan operar lo más pronto posible. Comentarles también que al momento de su llegada de estos vagones fueron revisados totalmente para que estos trenes, los cuatro que llegaron, cumplan totalmente con las especificaciones técnicas, fueron revisados por el personal de aduanas para tener pues la operación más eficiente en nuestra ciudad. Vemos todavía continúa este recorrido, como les comentábamos, venían provenientes del municipio de Allende, Vía Terrestre y en este momento se dirigen hacia la zona metropolitana de Monterrey. Comentar también que este proyecto totalmente de movilidad ha sido impulsado por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón desde el inicio de su administración y recordemos que como lo ha comentado en diversos eventos, con esta adquisición de nuevos trenes para los vagones del MET, para el Metro, se busca obviamente dar un mejor servicio, dar una mejor movilidad en la entidad y por supuesto buscar también una reducción en el tipo de contaminación, dar preferencia a este tipo de transporte en la ciudad y ofrecer más opciones para todas las personas que se trasladan. Estos trenes alemanes tienen unas especificaciones y dimensiones muy precisas de longitud, tienen una medida de 25.68 metros de longitud, tienen 2.65 metros de ancho y 3.84 metros de altura, como podemos ver en estas imágenes. En estas imágenes que vemos de mi compañero Alberto Hidrogo y Santiago Espinoza, se observa una manta también donde se informa que se ha cumplido con esta promesa por parte del gobierno estatal para incrementar el tipo de movilidad en el estado, las opciones que tienen los ciudadanos en Nuevo León. Estos vagones permitirán ampliar la capacidad de traslado de pasajeros, como ya lo hemos mencionado, y sobre todo incrementar o dar preferencia a este sistema de transporte. Entre las especificaciones de estos vagones se incluyen ocho puertas plegables. Nosotros nos encontramos por la parte trasera, es lo que se observa de este vagón. Sin embargo, tienen ocho puertas plegables y tienen una capacidad para 45 pasajeros sentados y 208 pasajeros que pueden ir de pie en estos vagones que provienen de Alemania. Otras de las características de estos vagones es que cuentan con aire acondicionado, cuentan con Wi-Fi, tecnología de última gama, y por supuesto también estos vagones tienen todas las especificaciones para operar de forma correcta y la forma más eficiente aquí en Nuevo León. En este momento vemos en las imágenes como el titular del Instituto de Movilidad y Accesibilidad se encuentra supervisando este recorrido, lo veíamos aquí sobre este tramo, él se encuentra observando que todo llegue de la forma correcta, han supervisado cada paso de esta entrega de vagones desde su embarque para que arriben a la ciudad en las mejores condiciones y sobre todo cuidar también este traslado. Como se ve, se están cuidando todas las medidas que deben de llevarse de precaución para el traslado de este tipo de vehículos. Este tipo de vehículos están siendo escoltados por unas unidades especiales para que no se registre algún alcance o para que no generen algún tipo de trastocar de alguna forma la movilidad. Aquí vemos como el titular del Instituto de Movilidad se encuentra incluso dirigiendo este recorrido. Como vemos, están muy pendientes de que todo se dé de la forma más eficaz para que lleguen a su destino de la forma correcta. Y bueno, como también ha comentado el titular del Instituto de Movilidad, Noé Chávez, estos trenes fueron adquiridos del Metro de Frankfurt. Se invirtió aproximadamente 38 millones de dólares para la compra de estos 24 vagones y se espera que estos den mayor flujo a toda la vialidad, a toda la movilidad en la ciudad para que se incrementen las personas que sean trasladadas diariamente en el sistema de transporte de Metro Rey. Y como ya les comentaba, además del aire acondicionado, por supuesto tecnología Wi-Fi, cuentan también con ruedas totalmente nuevas, tienen sistema de iluminación, cuentan con cámaras de seguridad, tienen cableado eléctrico nuevo al 100%. Como vemos en estos vagones, están trasladando de la manera más eficiente, por así decirlo. Y esta manta que les comentaba, donde se anuncia el traslado de estos vagones, la manta menciona, Nuevo León avanza para mejorar el transporte público, cumplimos. Esta es la manta que los ciudadanos pueden observar, porque claro, llama la atención al ver este traslado de los vagones, llama la atención incluso a los conductores. En ocasiones podría parecer que se tuvo un poco el tráfico, sin embargo, es también esta situación, que ven los trenes, incluso aprovechan para tomar alguna fotografía con sus celulares. Y comentarles también que estas unidades, como ya se ha informado en diferentes espacios informativos de Noticias 28, estas unidades tendrán una vida útil incluso de más de 20 años, fueron adaptados totalmente para las necesidades del metro en Monterrey, como les comentaba, desde iluminación hasta ruedas nuevas totalmente, y por supuesto el sistema de cableado eléctrico nuevo al 100%. Para las personas que inician esta transmisión en Facebook, comentarles que nos encontramos en el recorrido de entrega, de traslado de los vagones provenientes de Alemania, que se dirigen a la zona metropolitana de Monterrey, nos encontramos en el municipio de Allende, y en este momento nos dirigimos hacia el municipio de Monterrey. Estos vagones provenientes de Frankfurt son de la marca D-Wag, modelo U3, y estos vagones fueron adquiridos por el gobierno estatal, a través del organismo operador del transporte masivo de Frankfurt, este organismo por sus siglas VGF, y fueron también de hecho remanufacturados en empresas alemanas. Aquí vemos en las tomas de nuestros compañeros Alberto Hidrogo y Santiago Espinosa, como los vagones incluso traen la protección para las puertas, tienen la pintura reciente, fueron adaptados para que luzcan totalmente al estilo del sistema de transporte Metro Rey, y por supuesto que brindar esta confianza, que realmente fueron remanufacturados totalmente, están certificados, son unidades totalmente de calidad, y que serán utilizadas, tienen una vida útil de más de 20 años incluso, entonces esto es lo que se realiza en estos momentos, para llevarlos directo a la zona metropolitana de Monterrey. En estos momentos se revisa que todo esté en orden, que todas las unidades estén circulando con normalidad, incluso los operadores realizan este tipo de revisiones, nada más para confirmar que todo el proceso se esté llevando de la manera correcta. Como les comentaba, al inicio de esta transmisión, llegaron cuatro vagones a Altamira, vía terrestre se están trasladando en esta ocasión dos, y sería para pasado mañana aproximadamente, cuando llegarían las otras dos unidades de este sistema de transporte, que serán utilizadas en la metrópoli. Como vemos en estas imágenes, los protocolos para el traslado de vehículos de esta naturaleza, se están siguiendo totalmente, incluso hay también una unidad, hay unidades motorizadas y unidades de movilidad, del Instituto de Accesibilidad y Movilidad, para supervisar este recorrido, y verificar que no se registre algún tipo de percance, en este traslado, que todo ocurra con normalidad. Vemos que todo el recorrido ha sido resguardado, respaldado con estos vehículos, de estas unidades, para cuando se trasladan los vehículos con exceso de dimensiones, se están respetando todos los protocolos necesarios, para trasladar este tipo de vehículos. Como sabemos, desde el momento en que se informó sobre esta compra de estos vagones, aproximadamente en agosto de 2018, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el secretario Manuel Vital, explicó que este modelo, que se eligió precisamente proveniente de Alemania, este modelo se compró remanufacturado, y tiene la misma base y características, de los vagones originales del metro en Monterrey, por eso es tanta la certeza, que puede ofrecer, que estos vagones provenientes de Alemania, sean remanufacturados en Alemania, y tengan toda la certeza, que van a funcionar de la manera correcta, en nuestro sistema de transporte colectivo del metro. Entre otros datos del metro, que les podría comentar, es traslada diariamente a más de 500 mil personas al año, y se estima que al año se realizan más de 189 millones de viajes, es decir, 500 mil personas se trasladan de forma diaria, y 189 millones de viajes se realizan en metro. Esta suma podría incrementarse el 50%, al completarse esta compra, que en total, como les comentaba, serán 50 vagones, los que sumen, contabilizando los 24 vagones de proveniencia alemana, y los 26 vagones que fueron comprados a la empresa china. Este tipo de vagones, es para que sean utilizados totalmente, lo más pronto posible, como ya lo han informado las autoridades. Y comentarles también, que esta experiencia de comprar a esta empresa alemana, la comparte Monterrey con otros países, como Turquía, países como Chile, Polonia y Colombia, que precisamente, ellos ya adquirieron vagones, con esta misma empresa. En este momento, continuamos el recorrido, rumbo a la zona metropolitana, del municipio de Monterrey. Como podemos ver en estas imágenes, los vagones en este momento, avanzan en una velocidad aproximada, entre 20 y 40 kilómetros por hora, por supuesto, con todas las medidas de seguridad para el traslado de estas unidades. Y podemos ver en este recorrido, de hecho, se realiza en compañía de compañeros medios, de compañeros de los medios de comunicación, quienes se encuentran siguiendo este recorrido. Muchas gracias a quienes siguieron esta transmisión a través de las redes sociales, de este espacio informativo de Noticias 28 y Canal 28. Más adelante, tendremos más información sobre estos vagones que llegan a la ciudad, estos vagones de procedencia alemana, que permitirán ampliar la capacidad de traslado de pasajeros en el estado. En los próximos espacios informativos, les estaremos brindando más información sobre estos vagones. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por acompañarnos. a través de nuestra señal de Canal 28. Gracias por su preferencia. Y bien, en estos momentos están arribando los vagones que serán utilizados para la línea 3 del metro. Y como podemos estar apreciando en las imágenes que se están compartiendo en pantalla, bien, pues estarán ya próximamente estos para poder instalarse en lo que será la línea 3. Vamos con información que tenemos para usted en lo que se está llevando a cabo en estos momentos. No hay datos de energía eléctrica, pero ya gracias a Dios este viernes, si Dios quiere, estará listo para que nosotros podamos entrar en acción y funcionar, como lo ha prometido el señor gobernador, entre la segunda y la tercera semana de febrero. Yo quiero desde aquí, a través de todos, darle las gracias al pueblo de Nuevo León, sobre todo por la confianza que ha tenido en este gobierno y la paciencia que han tenido con este gobierno, pero fue una situación difícil que encontró este gobierno a su llegada, que no había dinero, que no había nada para poder continuar y finalizar la línea 3 del metro. Pero sobre todo agradecerle a nuestro señor gobernador y muy especialmente a nuestro tesorero, este Carlos Garza Ibarra, porque él ha sabido manejar las finanzas de nuestro estado de una manera muy responsable y gracias a eso, hoy estamos concluyendo y empezando con lo que será la finalización y el arranque de la línea 3 del metro. ¿En este momento no se corre ningún riesgo económico para que se pueda llevar a cabo ya el inicio de esta línea 3 del metro? No, definitivamente que no. Mira, como ustedes saben, tuvimos problemas con el tema del peaje, que entre los diputados, el Congreso, el decreto mismo que el gobernador sacó por el tema de la pandemia, que no tenemos dinero para poder comprar el sistema de peaje, lo hemos declarado que vamos a hacer con lo que tenemos, vamos a modernizarlo y a sacarlo adelante con pocos recursos, pero la población va a tener un sistema de transporte masivo, de calidad y también con medios electrónicos para poder empezar, si Dios quiere, entre la segunda y tercera semana de febrero. Ahorita llegan a los estaciones talleres, ¿a qué hora y qué es lo que se contempla ya con las unidades que tienen ya en talleres? Aquí vamos a dejar que hable tantito el director, siempre está muy grande. Gracias. Ahorita, como comentas, llegan a la estación talleres, ahí ya hay un equipo de técnicos de Alemania que van a poner los vagones a punto, obviamente estos vagones se les van a hacer pruebas aquí en las líneas de transporte para que puedan funcionar ya con las personas. Esto nos llevará aproximadamente un mes, son cuatro semanas de pruebas para poner los vagones al día. Son dinámicas, estáticas y electrónicas, cada una de esas pruebas tiene un protocolo que se lleva a cabo para que cada vagón sea seguro para la población. Más o menos en una hora y media estuvimos... 12 del día. 12 del día, estaremos llegando a talleres para bajarlos ahí. Les pido de la manera más atenta y con mucha responsabilidad que de aquí para adelante, sobre todo cuando dejemos el periférico, nos ayuden a no ir dentro del convoy por seguridad de todos y para no entorpecer el tráfico de la ciudadanía. Aproximadamente, si quieren, ahorita les pasamos ubicación en tiempo real, pero estaremos llegando más o menos entre 12, 12, 15, estaremos llegando a la estación talleres para que hagan otras tomas si gustan con todos. Muchas gracias. A los caballos. ¡Arre, diarre! ¡Arre! ¡Arre! ¡A que barre! Voy a pararme ahí. En este momento, despedimos esta transmisión gracias a las personas que nos siguieron a través de redes sociales. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Cintia Salazar, por compartirnos esta información de lo que ya próximamente estarán arribando aquí a nuestra ciudad. Estos vagones del metro, los cuales estarán utilizados para la línea 3, tal como escuchábamos hace unos momentos, el mismo director de Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, Noé Chávez, daba a conocer lo siguiente, que ya para mediodía estarán arribando ya cerca aquí de nuestra ciudad. Además, el director de Metro Rey, Juan Carlos Solguín, también informaba al respecto de lo que se estará ya próximamente realizando para poder ya implementar este uso de los vagones de la línea 3 del metro. Continuamos con más. Gracias por seguir con nosotros a través de la señal de Canal 28 en nuestras diferentes plataformas, como son de redes sociales. Gracias por su preferencia y siga al pendiente aquí de nuestra programación. Gracias por ver el video.